La agrupación folclórica Tradiciones de mi tierra con el tema Las Yutiaveñas Recibámoslos con un fuerte aplauso Con la flor del sacuampoche un rosario voy a hacer para dártelo en la noche que me entregues tu querer morenita de su tiaba pelo liso y el café dame un beso de aceituna hoy que grande está la luna y anécdota al revés si tu oído tiene cera déjame besar siquiera tu corazón de papel es mi camarote de patas de bote de luz un candil y en la cabecera por mesa de noche que entero un barril de almohada bravante de esas quintaleras que era de acerrín así somos los amantes todo bueno y sin dinero cuidadosos hasta el fin si veniste mi ligero que a la vuelta del botrero esperando está por ti un millón de remolinos no podrían detener que transite aquel camino que conduce a tu querer morenita de su tiaba date prisa pa' venir que ya tanto te he esperado deja todo con candado venite mujer aquí que en mi rancho frito el sobra vos pones la mano de obra yo he tal solo sobre el barril es mi camarote de patas de bote de luz un candil y en la cabecera por mesa de noche que entero un barril de almohada bravante de esas quintaleras que era de acerrín así somos los amantes todo bueno y sin dinero cuidadosos hasta el fin si veniste mi ligero que a la vuelta del botrero esperando están por mi si veniste mi ligero que a la vuelta del botrero esperando están por mi fuerte los aplausos a la agrupación folclórica tradiciones de mi tierra